¡Muy buenas amigos! Bienvenidos a la nueva red de Add Redemption Somos Caza Recompensas, tenemos una misión de... a ver si es donde está Son documentos, ¿no? Materiales, equipo, documentos... es este, guante, creo que sí Cártel de fugitivo vendido a ver, usar Ahí lo tenemos, 50 pavos No lo vamos a por ir Lo aceptamos Así lo atrapamos No, joder, no me doy tiempo de saludarlos, es que van muy rápidos, tío Ahora el sheriff es amigo mío, primero me mata, luego me detiene, luego lo mato, y ahora es amigo mío Hostia, tío, nos ha hecho subir para aquí, para luego ir para allí No se puede atajar por allí, ¿o? No se puede atajar por allí, no estoy seguro Pero luego bajar para aquí, ¿pero qué me hace subir para allí? Bueno, así lo encontramos, venga Lo quiere vivo, eso sí Vale, cuidado que puede estar por aquí, me parece, ¿no? ¿O qué es eso? Sí, sí, va a estar aquí, tío Por aquí escondido Aquel de allí debe ser Tengo la zona para encontrar el fugitivo, no sé la que es de allí o Sí, 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 sí ¡Ay, me lleva la corriente! No sé, sé, sé de allí ¿Será este? Quiero explorar la zona, ¿me dices? Ahora, vas a salir la noche, ¿sí? Quiero explorar la zona, ¿con esto? Quiero explorar. Eh, espera, ahí arriba hay alguien. Casi me cago que no era. Hostia, hostia, hostia. Hostia que morimos. Venga caballito, tú puedes hombre. Hostia, hostia. Hostia, hostia. Hostia, hostia, hostia. Tienes que verlos. Estaba dicho que estaría aquí. Hostia, hostia. Hostia, hostia, hostia. Hostia, hostia. Bueno, si eso es el caso, si es para una mujer enferma, me gustaría ser feliz de tenerlo. Soy un healer, ¿sabes? Un hombre médico. La medicina más alta en el país. El juego está terminado, señor. Puedes levantarte. Te levantarte. Me levantarte. ¿Me levantarte? ¿Qué por? Parece que esa cosa que estás empujando es matando. No, me prensa en mi cabeza. No sé, eso no es mi negocio. Vaya colgado. Se va a tirar para abajo y no quedas sin recompensa. Cógelo, tío. Bueno, o suéltalo, yo qué sé. Tirar. Venga, son 50 pavos los que me van a dar al poder, ¿eh? A Matsuda hora. Há wow... Hm. Ha, 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 ha. Ha, ha... ha, ha ha, ha! Oh, por favor schifános los que yo. Vámate con me next el? Just for some question.. Oh, hey, ha, ha, ha ha, ha, ha has lehettisnom a verses! De we've got enough drama.. Ah, ha, 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 ha been better off jump. Ah, ah. Me dije que no te mataron. No, esto es sobre ti. No te... ¿O qué? ¡No puedes dispararme! ¡Saltate a mi por culo! ¡Voy a tomar mi oportunidad! ¡Ven! ¡Adiós, amigo! Le pegó un tiro... ¿Dónde está, tío? Vendad aquí, ¿no? ¡Uy! ¿Qué ha pasado? Has perdido el fugitivo. ¿Y cómo cojones se hace eso? ¡Mira el agua por él! ¿Vos me lo has explicado arriba? Pero claro, si estoy atento a la pantalla, lo voy a andar leyendo. Y alguna madre lo parió. Otra vez, pues esto ya lo hicimos. Puede ir. Bueno. Me dice que quiere trincarlo y que lo quiere vivo. Al desfiladero. Antes me hizo subir para allí, para luego bajar para aquí. A ver si se puede atajar. Que me va a hacer subir para luego bajar, ya verás, tío. ¿Y ahora por aquí cuando tenemos que ir? Yo creo que sí, eh. Llegamos allá arriba y luego nos pusimos a bajar. Pero no es por aquí, tío. Vamos a hacer lo que nos dice este, pues si no... Ahí vamos. Yo creo que sí que íbamos bien por allí, eh. Pero bueno, yo qué sé. Yo no sé qué me hace bajar para aquí, yo creo. Ahí vamos. Ahí vamos. A ver dónde llegamos antes. Que yo crucé el río buscando lo que voy a pegar antes en caballo. Vuelvo a estar aquí. El rollo es cuando salta... Ah, pues igual tengo que saltar también yo. Venga, toda la movida de su madre, no sé qué. No se puedo omitir. Tengo que tomar aquí sin nada. Pues igual tengo que saltar al agua también yo, tío. Pues saltamos al agua. Es lo que hay. No sé si es el caso. Si es para una mujer enferma, estaría feliz con ella. Soy un healer, ¿sabes? Un hombre médico. La medicina más fina en el estado. Venga, que te vienes conmigo, colega. No puedo hacer nada, ¿no? Bueno, ¿puedo omitir? ¿Omitimos o qué? Obo, tengo que saltar con él ya verás. Venga, colgado. Para arriba. No me da más opción Es que A ver si nos pone algo de salta O lo que sea Vale, vale Ven aquí Pues acertamos No, sí, sí Vengo a omitir No deberías haber hecho eso ¿Tengo que cogerlo, tío? Ah, ahí adelante Vale, vale Tiene una calavera ahí adelante Hostia, el carro No, por aquí no es Tío, van más rápido que yo Ese tío sabe nadar Me lo pone Me cago en el hielo, pierdo No, tío Me tiene que meterme en el puto agua Ah, qué coñazo, tío Me tengo que meter en el agua con el caballo O saltar, o yo qué sé Jesús Vaya peñazo Pero lo fácil que salta De realidad no puedo omitir hasta allí Hasta O no sé hacerlo Callar, garruros Que soy un cazar recompensas Este caballo hay que meter una sobredosis de algo Va muy lento Muy lento Uy No es para allá abajo Pero igual hay que dar la vuelta a aquella montaña O yo qué sé Mira, por aquí nos metimos antes Al decir lo que le decimos bien No, más allá Por aquí Está el caballito No me ha dejado omitir Voy a sentarme con él Y darle la vara A ver si me ha dejado omitir también esto Con mi madre y eso Pero de momento no La verdad que Podemos dejarlo que se cayera Total Es imposible que podamos poner así Y nos caeríamos los para abajo Fijo Venga, admitir En cuanto pueda Admitimos ¿Ya tiene que llegar antes que él o qué? Vaya nadando Mantén pulsada para activar la cámara cinematográfica Y eso es lo que vale A ver si por aquí podemos Se me va a morir el caballo Pero ¿cómo lo cojo, tío? No sé cómo tengo que coger al paisano La verdad Es como un lazo O simplemente perseguirlo sin perderlo El problema es que nosotros Saca al fugitivo del río Saca al fugitivo Atar Ala, tío Ya eres mío Joder Venga, cógelo Aficina de sheriff y 50 pagos Y ahora para cruzar para allá Porque el pueblo está para aquí Ocha, se nos va a ahogar el tío Ahora para allá arriba será, ¿no? Sí Claro, mi caballo ahora lleva más peso Es una celda Golpera al fugitivo Se cae Calla Pesado Se colleja Como molo Toma Toma suero de la vida Que vendes tú, cabrón Estás envenenando a la peña Cuando nos debemos trincado cerca Sanador Soborname ¿Dónde está el sheriff? Allí era Voy a dar una vuelta por todo el pueblo Para que lo veamos La que llega el nuevo calzar de compensas Además así despacito Soy el nuevo sheriff Buen día Buen día, señor Buen día No está bien Buen día Buen día Atar el caballo Hola, ¿qué pasa? Tengo carne fresca Ah, mira Me da puntos por saludar Vamos a dar a este feo Qué guay Claro, el caballo me lo ha agradecido A ver, aquí les traigo un choricillo A ver En la celda de arriba Habíamos todo arriba Deja fugitivo en la celda Pero si no se capaz de abrir la puerta ¿En qué celda, tío? Vale, campeón Venga A dormir Y vuelvo a celda desde adentro, tío ¿Recuerdas esto, partner? No, no me lo he olvidado No, señor ¿Cuánto te ofrecías? Uh, 50 Señorita Señorita Bueno Misión completada Hijo de serpiente bueno y auténtico Iniciar más misiones de caja de rampesa Mediante los carceles El fugitivo que nos encontrarás En las ciudades Pidiéndoles por los carteles, tío Ahora creo que nos hemos merecido un whisky ¿Qué le pasa a este puto perro? No, a tomar un whiskacho Perro que te la lías Es aquí el salón, ¿no? Sí Un burbón Se me deja entrar La hora que entramos aquí Nos pegamos un poco No ¡Uh! Eso lo quería saludar Eso lo quería decir Buenos días ¡Eh! Pero Me cago Vaya pueblo Fue sin querer Me cago Me está dispampando Disparando, chaval Y solo quería saludar, tío A gente de la ley No, no, no Me rindo, no Ya escapo Cuando sea, pero escapo Me cago Del pueblo Qué pueblo más malo, tío No, no, pues viene Me cago Un día que viene Corre, corre, corre Viene a caballo Tío, tío, tío Y todo Nos vamos para aquí arriba A ver si nos despistamos Va a reventar el caballo Pero bueno Venga, solo queda una hace Y una Cuidado Ahí nos matamos, ¿eh? Uy, 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 uy No hay salida, tú O sí Recompensa Qué pueblo más chungo Qué pueblo más chungo ¿Vean cómo vuelo ese puente? Oh, oh Pero voy a cargárselo Lo siento por ahí ¿Dónde estás? Pero si no, no he hecho nada Joder, vienen más Estoy súper rodeado Ey ¿Qué me ha disparado? ¿Dónde estáis? Qué cabrones Se la saben todas, ¿eh? Son muy... Ahora en la oreja, tío Pero si no hice nada, macho Qué cruel es, tío Entré al bar Quería saludar Y si querés le di a la pistola O sea, ¿qué pasa? De ser un cazarrecompensas A ser un... Veinte pavos, tío ¿Y dónde está mi fucking caballo? Aquí Vale, aquí cargue yo ¿Lo puedo saquear o no? Voy a ir donde el puente, ¿a qué? A ver si lo puedo robar algo Digo que algún... Cadáver habrá quedado, ¿no? Bueno, me cargaba más bien al caballo Más que a él, yo creo Mira, por aquí, ¿no? Vamos por aquí Bueno, ya no queda ni el tato aquí Joder, tío En vez de hacer aquí al L2 Le di al... No sé si le di al R2 ¡Uy! Es el R2, tío Es que sale así volando Guarda, guarda, guarda Vamos a llevar el caballito ¿Qué le pasa a esto? A ver si había alguna recompensa Por ahí, para mí Me la perdí ¡Oh, les van a un tío Atrás, atrás! Son que hacer recompensas También ¿Y si lo resc... ¿Será el colega mío? No creo, ¿no? Espera, ¿por qué me dispara? Pero si no dice nada Hay un gorro Testigo A ver si no puedo disfrazar Uy, si me buscan ¡Vámonos! A ver si es que, joder Son rapidísimos Pensé Creo que no he hecho nada Me voy a intervenir Intenté intervenir Y desaparecido Mal Ay, perdón Creo que lo soy de la tienda de campaña O algo Aquí no hay salida Ahora aquí hay salida No, vamos Vamos de aquí, tío Son súper hostiles Es que, tío Siguen viniendo al caballo Voy a marcharse muy lejos De ahí Voy a faltar la C Que desaparezca la C Y la Desde esta se muere el caballo Tiene que salir Eso y recompensa No sé qué Pero no sé qué es eso Claro Un tío C Que hay que capturar A lo mejor Cuando me sale esa Eso de recompensa Y para ahí no quiero volver Porque veo que vienen Estos capullos Y me revientan No lo sé Es que hace esa Recompensa No sé qué El cual es que hay un tío cerca Un incendio Aquí hubo, eh A ver Mapa Que hace mucho No veo Me people No sé aquí arriba Donde está la peña Sí, aquí está Hay que vigilar El campamento Yo tengo que saber Que me están siguiendo Vamos a cepillar Aquí al caballaco Eh, cepillar Está muy lleno Mierda Mira, está cagando Mira cómo caga Acaba de cagar El asturcón Tartas de arena No sé qué le di Madre de Dios ¿Cuántas veces Lo pongo yo por aquí? Ya morí 17 veces Vas a comer un puchero ¿Dónde está lo de comer? Por aquí ¿Y un pollo de estos? ¿No se puede cazar? A mí me han matado Un montón de veces Vamos a comer un poco de potaje 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 Ah, comer un pelo entero ya Comer un pelo sin... No sé qué iba a decir Jugar póker No, no paso de póker, tío Donar Creación de mejoras, a ver Zurrón Alojamento de Arthur Alojamento de John Mesas del campamento A ver, ¿qué hay que hacer? Ah, está Está todo bloqueado No puedo mejorar nada Sí, cráneo de caimán Joder ¿Y esto? Ahora me deja crearlo O no lo tengo Piel de buey Receta Nada, tío Lo siento, pero no me molas nada Un historial del póker Hay uno sobando Aquí para donar Repaso Calonanza amargao Pero ¿por qué me dices eso? Colgado Venga, va Si me das palique Pero acepto Ya está ¿Pasó la conversación que quieres? Pues nada Paso, tío A ver, se había marcado yo Para hablar con uno de estos Aquel de allí yo creo que es Corre un poco, Arthur O Morgan Porque cada vez te llamas de una manera Cortar Espera, a ver Cortar leña Hostia Va a cortar leña, tío No me entretengas Ya lo sabemos Déjame cortar leña Pesado Va a cortar leña Pírate, tío Venga Morgan está ocupado Es el culo que salve la vida Cancelar tarea No, no A ver ¿Cómo va esto? Cortar R2 ¿Esta? ¿Solo es eso? No, supongo que esto nos da la fortaleza O yo qué sé Si se aprenden a cortar cabezas A ver si puedo verlo con otra vista No Ahora, ya me has cortado leña ¿Pero cuánto se debe cortar? ¿Todo ese montón o qué? No me pone Corta dos de ocho O corta... No sé cuántos A ver Ya está Tengo el cable R2 Así vale para algo Vale, pesado otra vez Ahí Ya está Hay que seguiros Hay que seguiros Nos quedan dos Venga Vamos a cavarlos A ver si no aparecen algunos más Nos quedan Este y otro ¿Eh? Hemos concluido con el campamento Venga, el último Ya está Tengo que hablar con este Yo creo O era con ella No es con este de aquí Alguien como usted Aquí la corona de verdad Vamos a ver A chick Matthews Works at Guthrie farm He's a hand I believe Mr. Roble The small holder At Painted Sky Runs the operations Deadly Miss Lily Millet Is a ranch made Up at Emerald Ranch Here was me Believing Dutchess Bluster about us Helping folk It's legal work Mr. Morgan Declas Regales We are doing them a favor I'll make sure they see Well, a ver Tenemos una misión Y se amina el documento Leer Lee Miller Glover Y Clint Mate Es ¿Qué voy a hacer? Pues ni hizo la idea Que me paguen Que deben dinero No sé qué Aparece en amarillo No sé qué dijo A ver Mata Este no Grover Vamos a ir a ver A la señorita esta Me voy a cazando Las cortijas A ver A ver Se le pasa Esta Esta llorando Este es un macho Men Macho Macho Men ¿Pero tía? Ah, es la que rescatamos Bueno Bueno Quiero cogeros A cobrar esas deudas Un necio A mí no me pegues Que te mete una galleta Está enfadado Uy, 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 uy He visto a alguien río Hostia Aquí están todos Súper amargados Se hace falta Salir de fiesta Si damos una patada A la silla Igual se cae El domino No, no Paso de dejar el domino Bueno chicos Pues nada más Tengo que dejarlo aquí Voy a sonar la alarma Y no quiero que se Cuelgue esto Sentarse Juegos al domino No, no Voy a dormir Qué agradable Dice El manco dice Cállate Acaso tío Están todos Amargados aquí Voy a dormir un poco Vamos a dormir Un par de horas Tarde Tres horas Red Dead Redemption A dormir A dormir No, 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 no.